Hola, Laggy. Mira, la última noticia de TelaShop es el mes de la primavera. Mirá la sorpresa con la que las esperamos a todas las clientas. Un PowerPoint. Aquí puede venir cualquier mamá, la quinceañera, la novia, esa que no sabe qué ponerse. Mirá, cliqueamos aquí, vestidos de 15 años. Mirá lo que es esto. Mirá, vestidos de novia. Y te enseñan, por ejemplo, el corset, con cuántos géneros se hace, cuáles son las opciones, la cantidad de metros que lleva, el forro y las faldas. Y si todo esto te queda poco, tenés más todavía a mis espaldas, está Único C, que es el sistema que ha incorporado TelaShop de venta de moldes, donde vos venís, elegís entre miles en todos los talles, y también, al igual que en el PowerPoint, trae todo el asesoramiento cuando vos elijas el molde de cuántos metros tenés que llevar. Otra de las noticias de TelaShop es la variedad, la calidad, la cantidad de diseños, de brillos, de texturas y de colores. Aquí hay un gran trabajo, que ustedes no lo van a ver en otras cederías. Este trabajo es obra de Lorena y de otra gente que ha colaborado para encontrar todos los géneros en una misma gama de colores. Por ejemplo, aquí tenemos un encaje, aquí tenemos un tul bordado con pallet. Esto es divino para hacer una remera. Miren lo que es esta gasa de cera. Esto se llama gasa fasonés. Y yo vengo y me dicen que no hay. Me la esconden porque si no me la llevo a toda yo, lagarto, te juro. Esto que les estoy diseñando es un truquito de cristillar. Si vos sos muy, muy, muy delicada y querés tener algo súper, súper, súper exclusivo, en esta mesa vas a encontrar todos los tules ya bordados y con una facilidad. Mirá, mirá lo que es esto. Vas recortando y vas haciendo tu propio diseño. Porque luego lo aplicás en un género y te quedan así. Mirá lo que estoy haciendo. Con un metro y medio de gasa te regalo este fular que es muy legranesco. Que tiene otras formas de usarse, pero yo te lo voy a enseñar a usar como lo usa la diva Legrán. Lo doblamos al 10, hacemos que se toquen los extremos, lo rasgamos al 10 y lo unimos. Esto que es un nudo le podés poner un broche, un aro, una rosa. Y mirá lo que te queda para llegar a una fiesta. Bueno, Lagi, estas fueron las últimas noticias de Telashop. Me estoy yendo por una de las tantas entradas que tiene esta esquina. Y esta es la que corresponde a un hipocés. Nos vemos en la próxima semana con más novedades de Noda.